Bien, muy buenas tardes para todas las personas que siguen a la comunidad de emprendedores de CAPEX. Esta es una actividad que se enmarca dentro de la nueva modalidad virtual de CAPEX. Recordarles que CAPEX es el centro de innovación y capacitación profesional que está dentro de la corporación Zona Franca Santiago, el parque industrial Víctor Espaillamera. Y dentro de esta modalidad virtual que este tiempo de cuarentena y de pandemia, pues básicamente nos ha literalmente obligado, nosotros en CAPEX, además de otras actividades que hacemos de manera virtual, pues se ha desarrollado lo que llamamos emprendedores que suman valor. Y este contexto, este escenario sirve para que emprendedores puedan compartir experiencias, puedan compartir vivencias, puedan dar su testimonio y que sirva de ejemplo, de guía para todos los miembros de la comunidad y cualquier otra persona que pueda conectarse y nutrirse de la experiencia de estas dos mujeres emprendedoras que tenemos en esta edición. Ellas son de Siredumí, de Muna, Risi Soriano, de Lirebis. Y con ellas nosotros vamos a estar conversando en la tarde de hoy relacionado con todo lo que tiene que ver sus emprendimientos, su negocio, todo lo que han tenido que hacer en este tiempo de cuarentena, con las limitaciones que evidentemente, pues se han presentado. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando, siempre invitando a todos a que sigan las redes de CAPEX para que siempre estén informados de las actividades que nosotros hacemos. Yo no voy a agotar un tiempo específico en leer una biodata de cada una de ustedes. De hecho, a mí me unen tanto con Sired como con Risi, porque con Risi nos criamos desde muy pequeñitos en el barrio de la Sursa y con Deji desde el tiempo de la universidad. Y yo sé y puedo dar constancia de que son dos mujeres fajadoras, son dos mujeres con temple, mujeres que lo que proponen se logran y este es el resultado de lo que nosotros estamos viendo y vamos a ver con lo que están compartiendo en la tarde de hoy. Así que, en primer lugar, le doy la bienvenida a Deciré. Hola, Deciré, ¿cómo estás? Gracias, Pacho. Hola, hola. Hola, Risi. Hola, hola, Benny. Hola a toda la comunidad. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente. También le damos la bienvenida a Risi. Risi, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy bien y ustedes. Me agradecida por la invitación. Qué bueno. Bueno, de inmediato, de inmediato, a mí me gustaría iniciar preguntándole, es una pregunta común, o sea, para ambas. Deciré, ¿cómo surge? ¿Cómo y cuándo surge MUG? Bueno, háblanos de esa idea, cómo llega, cómo empiezas a desarrollarla. De Muna, ¿verdad? De Muna, sí. Ok. Muna, en realidad, no fue mi idea. La idea de Muna, nace a raíz de Chloe venir a vivir conmigo a Santiago, trabajar conmigo y ver la cantidad de MM clientes, como yo le llamo. Para los que siempre se preguntan qué significa MM, es todo lo bonito que significa la palabra M. Maravillosos, magníficos, mortales, etcétera, etcétera. Entonces, yo veía que yo no solamente tenía una cantidad de, no tenía solamente los supermercados, los catering, las bandejas de desayuno, o las bandejas en general, sino a los clientes que me llamaban para dos personas, para cuatro, que me llamaban a las siete de la noche. Mira, me llegó una visita, pero somos tres. Y ella veía como yo otra vez encendía la estufa, horneaba, freía, preparaba, cocinaba. Entonces, en uno de los viajes de mi hijo, que vive fuera, ella le dice, en una reunión de nosotros cuatro, ella le dice cómo ella me ve a mí y que yo no tengo ni siquiera idea de la cantidad de personas que yo tengo y de la cantidad de personas que tal vez se limitan a llamarme por miedo a que quieran nada más dos kippe, o un cuarto de libra de hummus, o una picadera para dos, o una cena para dos, que no les salga tipo bandeja o catering. Y a Wadid le gustó mucho la idea y le dijo, bueno, pues yo voy a ser su patrocinador, busquen el local, busquen la logística, la decoración y todo, y así nace Muna. Muna nace así, porque ya yo venía atrás, unos años atrás, con lo que yo le llamé la mesón de DDA. ¿Y por qué la mesón de DDA? La mesón de DDA era cuando yo nunca imaginé, ni soñé, que íbamos a cocinar. Tú, Pacho, fuiste parte, muchas veces, de ese sueño, donde nos sentábamos en la galería de mi casa materna y paterna, donde mami siempre soñaba con tener un pequeño restaurante libanés, con todas las cosas libaneses. Ella decía, tú ves, aquí en el patio yo quisiera poner, y se va a llamar la mesón. La mesón significa casa, hogar. Al ser ellos libaneses, utilizaban mucho el francés. Entonces, ahí es que a mí se me ocurre llamar la mesón, pero de DDA, por mi nombre y mi apellidos, decir Edunitantun. Entonces, Muna surge como un hijo de la mesón, pero la idea en realidad y el proyecto fue de mis hijos y sigue siendo de mis hijos. Yo lo que sigo siendo es su suplidora número uno, o la única prácticamente suplidora. Y prueba de eso, que yo sé que más adelante me imagino hablaremos de eso, ha sido la cuarentena, o el tiempo que ya tenemos desde marzo. Si yo he ido tres veces a Muna y me he desmontado, es demasiado. Entonces, ya yo, por el cuido que tengo, me voy a trabajar a la cocina y luego vengo para mi hogar. Entonces, ahí se nota que Muna es de ellos. O sea, la idea de Muna nace de ellos. Pero el nombre, sí, sentados ese día, Wadi dice que no está de acuerdo en que se le ponga la mesón de DDA. Y empezaron a decir nombre y yo empiezo un poco a incomodarme. Y Wadi dice, ella quiere que tenga su nombre. Yo digo, claro, porque soy yo la que estoy cocinando, soy yo la que estoy fajada. Algo tengo yo que dejar de legado. Y en eso, buscan nombre, buscan nombre. Y yo digo, Muna. Y a todos les encantó. Unánime y de ahí es que surge porque Muna significa, mi nombre en español significa deseo, deseada. Y eso mismo significa Muna del árabe al español. Entonces, de ahí surge Muna. El nombre sí fue mío. Interesante. Qué interesante decir que es un, podríamos decir que es un negocio familiar. Y más adelante vamos a abundar al respecto. Entonces, quiero darle paso a Risi para que Risi nos comente. ¿Cómo y cuándo, Risi, surge esta idea de tu emprendimiento relacionado con el líder de Risi? Bueno, yo comencé exactamente el 16 de marzo, tras comenzar la pandemia, a batir, para poder usar la batidora como un escape a la frustración y al, de verdad, al disgusto, a la tristeza de que todos los planes de viaje de mi agencia, Life Tours, se veían cayendo uno a uno. De hecho, teníamos varios grupos para Semana Santa. De momento, solamente mi tristeza se veía por los viajes de Semana Santa que se avecinaban. Pero, o sea, según mi parecer y casi todo el mundo pensábamos que esto iba a ser pasajero y que solamente los viajes de Semana Santa se iban a caer. Pero no pensábamos que esto iba a llegar tan lejos. Bueno, pues comencé a batir como catarsis. Eso fue a partir del 16. Yo no tenía experiencia batiendo para nada, ¿eh? Yo hice un curso hace dos años. Ahí compré una batidora profesional y la tenía ahí y nunca la había usado. Entonces, hice un curso justamente el 14 de marzo de Minicase. Y ahí como que retomé, al venir la pandemia, bueno, ahí retomé las recetas y comencé a batir. Eso no tenía nombre, eso no era un proyecto, eso no era un emprendimiento. Eso era simplemente una forma de escape emocional. Bueno, le daba a mis vecinas a probar, le mandaba a Desiree a probar, le mandaba a mi familia a probar. Y todo el mundo decía, bueno, eso está muy bueno, pero tú deberías pensar si lo hace como negocio. Bueno, vamos a ver. Yo seguía batiendo, Desiree fue para mí muy importante. Y mira qué coincidencia que ella esté compartiendo este set conmigo hoy. Porque ella fue la primera que probó y aprobó el bizcocho mío. Me dijo, amiga, está bueno, así que dele para allá. De hecho, ella comenzó a ponerlo en sus cajas. Ella comenzó a ponerlo en sus menú del día, a ofrecerlo como postre. Así fueron los inicios míos, sin nombre y sin nada. Era Yorrisi. ¿Qué pasa? Que justamente el 30 de marzo muere el padre de mi hija de COVID en Nueva York. Y mi hija estaba con él en ese mismo momento, cuando él muere. Muere en sus brazos. Incluso él no tuvo ni internamiento frío ni nada. En su casa, de repente, le falló la respiración y muere. Y cuando entendíamos que era COVID, pero ya tenemos la autopsia y los resultados, fue por COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue que yo más me aferré a la batidora. Porque con la impotencia de no poder viajar, acompañar a mi hija en ese momento tan difícil. Con toda la incertidumbre. Con esa muerte que me llegó a lo más profundo de mi alma. Yo decía, Dios mío, déjame yo, porque me voy a poner loca. Déjame ponerme a batir, porque si no uso esto, yo no sé qué será de mí. Entonces, ya, ahí como que lo cojo más en serio. Y le digo a mi hija, ¿qué tú crees si le ponemos ya a este negocio un nombre que tenga que ver con tu papá? Y entonces, él a mí me decía abejita, porque él siempre ha visto en mí que yo era muy laboriosa. Entonces, de ahí surge el nombre de Little Beast, de abejita en inglés. Little Beast. Sentimos mucho esa parte, Gris, y te entendemos. Esa parte emocional que une, que complementa y que siempre va a mantener en el recuerdo. Pero nada, Little Beast llegó y ha tenido muy buena aceptación. ¿Por qué? Porque hemos tratado de darle al público algo diferente que no había en el mercado. Que era un bizcocho desnudo, un bizcocho sin lustre, un bizcocho sin relleno. Pero sí siempre acompañado de una crema para complementar. Que cada quien le puede poner el grado de golosidad que quiera. No yo le pongo la golosidad, sino cada persona, de acuerdo a sus deseos y necesidades, pues le echa mucha crema, o pide una manga de suspiro, o lo que sea. Pero el bizcocho mío vino con esa modalidad y creo que vamos a permanecer así, porque ha tenido muy buena aceptación. Qué bien. Yo quiero encadenar una pregunta a raíz de tu participación, Gris. Y es que en tu caso, la transición, o sea, la presentación de esta situación de pandemia es la que literalmente te obliga a transformarte, te obliga a reinventarte. Entonces, como nosotros tenemos una gran comunidad de emprendedores, que probablemente muchas personas, muchos emprendedores, se identifican contigo, me gustaría que en ese proceso que tú has vivido, puedas darle una especie de, quizás no de orientación, pero sí de qué deberían tomar en cuenta para el proceso de reinventarse. O sea, ¿qué aspectos fundamentales consideras tú que un emprendedor debe tener en este tiempo? Lo primero, yo pienso que lo que va a hacer le debe gustar. Si no le gusta, porque crea que va a ser dinero, no debe ser la razón principal. La razón principal por lo que usted debe emprender es por lo que usted hace, le guste. Le guste y le apasione. Si no existe el gusto y la pasión por lo que usted hace, déjese de eso. Por más dinero que usted le vea al negocio, déjese de eso. ¿Ok? Eso es lo primero, gustarle y apasionarle. Que cada vez que usted haga una creación, ya sea lo que sea, usted diga, ¡guau, qué bien! No importa si dejó o no dejó dinero. La satisfacción es que a ti te llene, que tú estés haciendo algo que a ti te apasione y que te guste. Eso es lo primero. Segundo, no te lleves de los que dirán, no te lleves de los malos consejos, porque hay gente que no quiere que tú llegues a ningún lado. Y te van a poner, ¡pero tú estás loca! ¿Tú sabes que hay un montón de mujeres haciendo bizcocho? ¿Para qué tú vas a poner a hacer eso? Y bizcocho bueno. Bueno, oye, yo voy a hacer Naked K, yo lo voy a hacer. O sea, cuando usted dice, yo quiero y yo puedo, eso es usted que tiene que estar convencido. No se lleve de que el otro le diga que hay mucha gente haciendo de eso mismo, porque hay mercado para todo. Y una muestra es eso. Yo comencé realmente formal. El día 6 de abril fue cuando yo abrí mi página de Instagram. 6 de abril. Óiganme bien. Y en eso, del 30 al 6 de abril, yo diseñé el logo. Yo hice mi línea gráfica. Yo tuve muchísimos, que eso van a ser preguntas que van a subir, que cuáles fueron las limitantes que yo recibí cuando comencé. El tema del abastecimiento, todo estaba cerrado. ¿Cómo yo me suplía? Sin embargo, yo me la busqué, como dicen en el burgo, como una tora, y yo logré comprar los envases, logré comprar las cintas, logré todo, porque mis bizcochos vienen en envases empacados, con unos lazos preciosos, una presentación muy bonita. Yo uné muchos detalles que quizás no es lo que estamos acostumbrados a ver en la pastelería tradicional que tenemos en esta ciudad o en este país. Yo incorporé una serie de cosas que no el uso hay. Entonces, lo primero ya dijimos que te guste, que te apasione. Segundo, que no te lleve de lo que el otro te diga. Llévatelo de lo que tu corazón te diga. Si tu corazón te dice que sí, oye, escucha la voz de tu corazón. Que el corazón nunca falla. Entonces, número tres, disciplina. Disciplina, porque nada viene de regalo en la vida. Tiene que ser. ¿Cuántas veces yo no tuve que levantarme a las cinco de la mañana para entregarle a decirle a dormir un bizcocho en una caja que tenían que llevarle a las siete de la mañana? ¿Cuántas veces no lo hice? Lo hice un montón de veces comenzando. Y si tengo que hacerlo también ahora lo hago. Lo hago. O sea, ya lo sabe. Es que usted tiene que tener disciplina. Nunca empeñar la palabra. Esa es otra cosa importante en el emprendimiento. Cuando usted le dijo a un cliente una cosa, luego no le salga con otra. Honestidad todo el tiempo. Aunque deje de ganar. Dejando de ganar muchas veces se gana. Dicen que perdiendo se gana. No, yo digo, dejando de ganar se gana. A veces a mí se me olvidaba ponerle polvo de hornear a un bizcocho al inicio. En mi coche no me subía. ¿Qué yo hacía? El zapacón. Perdí ese dinero. Pero yo prefería volver a hacer uno nuevo y que ese no salga a la calle con ese defecto. Porque eso me va a desacreditar. Entonces, ¿qué yo iba a hacer? Perder más que perder lo que me costó eso. Entonces, si usted trata siempre de ser honesto con su cliente, ofrecerle, cumplirle lo que ofrece, tratar de darle siempre un poco más. Ese es otro detalle. Lo he aplicado en todo mi negocio, en toda mi vida. Dele un poco más a sus clientes. Usted le ofreció, por ejemplo, bueno, yo quiero una media libra de bizcocho para el cumpleaños de Pacho. Yo sorprendo a mi cliente. Quizá le mando una crema extra porque ya lo pidió con chocolate. Pero yo le mando una pequeña de dulce de leche. O le pongo un pito que no va en el contrato que yo hable con ella. O le pongo un topper que diga tal cosa. O sea, sorprendo a mi cliente con este plus. Eso también es muy importante en el emprendimiento. Para que el cliente se vaya pegando a tu marca. Se vaya fidelizando. Porque dice, no, pero que risica. Cada vez que me mandan, me manda algo. Algo me manda. ¿Tú entiendes? Eso. Sí, excelente. Porque todas las cosas son claves. Excelentes recomendaciones. Yo pienso que, y comparto contigo, la pasión, esa habilidad de querer hacer las cosas, identificarse con la disciplina. Entonces, quiero pasar contigo, Decide. Porque tú bien planteabas que el concepto de Muna nace de tus hijos. Entonces, podemos decir que es una iniciativa sustentada en un concepto familiar. Pero a mí me gustaría ir un poquito más hacia tu emprendimiento principal, que es la Amazon, ¿verdad? Porque yo sé de tu entrega, de tu trabajo y tus clientes así lo saben. Entonces, yo te quiero preguntar, Decide. ¿Cómo es que te da el tiempo? O sea, comparte con nuestra comunidad de emprendedores la estrategia que tú utilizas. Porque tú te ramificas, te clonas, vamos a decir así. Entonces, ¿qué recomendación, qué estrategia tú puedes compartir con nuestro público? ¿Para...? Sí, Adrián. Antes de afincar o reafirmar lo que Risi dijo sobre la disciplina, yo tengo una anécdota muy buena de mis principios. Me topo con una compañera, ex compañera de colegio, en el supermercado, y me dice, ¡ay, pero qué bien! Tú haces muchas cosas, pero yo sé que tú tienes 14 empleados y un chofer, y yo me quedo como paralizada. Yo le digo, ¡sí! Y a mí dice, no, no, porque si no, no hay otra forma de no hacerlo, con 14 empleados y un chofer. Y yo le digo, no, no, yo tengo un poquito más. Yo creo que yo no tenía ni dos en ese entonces, y no tenía chofer. Yo no sé, no quiero mal influenciar a nadie, pero yo saco de lo negativo todo lo bueno. Mi ventaja es que yo no tengo ni niños chiquitos, ni adolescentes, tampoco tengo un esposo, ni tengo pareja. Entonces, eso yo lo tomo a mi favor. Entonces, como yo no tengo ninguna de esas, yo no tengo compromisos. Yo no tengo grandes compromisos. Yo no tengo un horario de empezar ni de terminar. Yo no tengo que dar desayuno, ni comida, ni cena. Yo no tengo que entregarme a nadie. O sea, yo solamente tengo que entregarme a mis clientes, que es lo mismo, como si yo me centré, por eso que yo le llamo, que son mi familia. Y como mis hijas están en el negocio, pues me entienden perfectamente porque ellas también me pasan. Entonces, el tiempo me da con disciplina. Yo soy muy observadora, y he leído mucho. Y aunque he olvidado mucho, eso me llega a la memoria. Siempre recordé, y me llamaba la atención, que Joaquín Balaguer, el expresidente, y mami decían que no se necesitaba más de cuatro horas para dormir. Y a mí eso me chocaba. Entonces decían, tú no necesitas más de cuatro horas para dormir. El resto tú lo puedes emplear. Y eso a mí me chocaba. Y efectivamente, no digo que lo hagan, pero yo duermo un poquito más de cuatro horas, a veces no, pero yo no pierdo tiempo. O sea, yo no pierdo tiempo absolutamente en nada. Por eso a mí me da, aparte que soy un poquito hiperactiva, pero yo estoy muy organizada. Aunque no lo tenga en papel, que debe ser ideal dentro de mí, yo estoy muy organizada. Yo voy el día a día. Yo, aunque ya yo tenga lo que sé que voy a hacer este fin de semana, yo trabajo hoy. Mañana yo empiezo con un horario en mi mente, aunque a veces lo escriba, ¿qué se va primero por prioridad? ¿Qué se va en la tarde? ¿Qué se va en la noche? Entonces, cuando yo digo yo no pierdo tiempo, tal vez he abandonado bastante lo que es las relaciones sociales. Bueno, en este tiempo ahora no, pero siempre. Ya no compartía mucho, solamente hablo con mis clientes por teléfono. Perdón. Y me he entregado demasiado, pero yo encuentro que esa es la parte para tú poder echar adelante. Entonces, a mí el tiempo a veces no me da. Por ejemplo, hoy no me he dado tiempo a publicar, excepto en el momento que estaba hablando contigo. Y yo estoy concentrada. Yo me concentro en cada entrega, en cada persona, en una, en cada supermercado, en catering. Y yo tengo la facultad, el don, y eso me lo dijo una vez mi amigo Rocky del supermercado contigo. Tú sabes trabajar bajo presión. Entonces, yo sé trabajar bajo presión. Yo sé trabajar bajo necesidad. Y eso me hace ser más organizada. Entonces, es disciplina. Y si tú supieras todo lo que yo he hecho hoy, yo a veces digo, si la gente supiera todo lo que yo he hecho hoy, no lo cree. Y hay personas que están a veces conmigo y me dicen, yo estoy hasta mareada. Y se han pasado bozoras. Le da hasta náusea. Cuando van donde mí, y ven como yo trabajo, y como yo me muevo, pero eso es parte de solamente estar dedicada a mis clientes, a mis negocios. ¿Y por qué solamente a mis clientes? ¿Qué es una locura? Puede ser. Pero, así como Risi dice que la batidora fue la que la llenó, en cada momento, en cada etapa de la vida, uno siempre tiene alguna necesidad. Y mi necesidad me la llenan mis clientes. Que no es económica. Son aquellas personas que generalmente yo ni conozco. Que les resuelvo un problema. Un problema que cuando yo tenía mi negocio, a mí muy poca gente me lo resolvió aún yo pagando. Siempre había que rogarle. Entonces, de ahí viene esa fuerza interna a que yo no sienta un cansancio durante el día, de nochecita. Y que me organice mentalmente. Es mentalmente. Ojalá yo poder escribirlo todo, pero yo también tengo una pizaza en el negocio que voy escribiendo lo que va. Yo, por ejemplo, sé ya mañana exactamente por hora cómo yo debo estar desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y de las 2 de la tarde hasta una entrega que yo no tiene hora porque es privada. Un trabajo privado en un hogar. Yo no sé hasta qué hora es. Entonces, yo estoy planificada hasta las 2 de la tarde. De ahí en adelante, a las 2 de la tarde yo empiezo a planificar manualmente, porque mentalmente y de productos ya yo lo estoy. Bien. Entonces, no sé si... Sí, miren. En... En lo que menciona Risi y en lo que tú mencionas, deciré, yo fui atando cabos y encuentro en ustedes dos historias muy parecidas. ¿En qué sentido me refiero? Hay tópicos transversales. Cada una de ustedes viene de un negocio anterior. En el caso tuyo, deciré, vienes del negocio del tejido. Tenías tu propia tienda. En el caso de Risi, que es más reciente, viene de la agencia de viajes. Y han tenido que dar un salto a un terreno que no necesariamente es su... su terreno natural. Entonces, le hago la introducción de esta manera porque quiero escuchar de ustedes. La pregunta va para ambas y puedes empezar a contestarla tú decido. ¿Qué recomendación le daríamos a estos emprendedores, a esta comunidad, a estos profesionales en este tiempo de pandemia que no tienen un trabajo seguro, que sus empresas pueden estar en un momento pues crucial, que están pensando en proyectos, en ideas de negocio. Esa transición, esa transición y esa experiencia de un negocio anterior hacia este nuevo emprendimiento, ¿cuáles son las claves que las personas deben tener para hacer esa transición? ¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Tú quieres empezar, Risi? Mira, para mí quizás fue muy fácil porque vengo de una empresa. Quizás para un novato se le va a ser un poco más difícil. En el caso mío manejaba muy fácil el tema de la guía gráfica, de encontrar una persona que me hiciera todo porque ya yo lo había hecho anteriormente que me hacía los artes en la institución. Hay muchas cosas que a nosotras dos se nos facilita. También se nos facilita mucho el tema de negociación porque así como usamos la negociación en otros aspectos también tenemos la habilidad de negociar ahora. Entonces, el emprendedor que viene de cero se le puede hacer un poquito más difícil pero no imposible. Eso no le quita de que comience su emprendimiento. Entonces, mi consejo como le digo es querer hacer las cosas porque el que quiere puede y hacer las cosas bien hechas desde el principio porque si tú saliste al mercado con un papel me encantó esa parte que ustedes tienen por ahí una promo que dice si tienes la envoltura fea tú crees que tú vas a querer ver lo que hay dentro aunque sea exquisito lo que hay dentro de la envoltura tú no vas a querer porque ya lo que está afuera te está diciendo que no. Entonces, si van a comenzar que comiencen bien bien presentado con buena calidad que luego incluso si al principio no ganan lo que desean no importa va a llegar el momento que van a ganar mucho pero tiene que ser así tiene que salir sólido bonito bueno que le agrade al público que el público cuando pruebe o vea diga sí esto vale la pena hay muchos iguales en el mercado pero este tiene una diferencia sabe mejor tiene mejor estándar de esto tiene muy buena presentación el suplidor o sea él es muy responsable llega a tiempo eso eso es muy importante no sé si respondo tu inquietud pero creo que sí sí y en tu caso decir esto bueno yo te voy a hablar mejor ya Aris habló de los emprendedores empezando de la transición de una persona sobre todo ya en edad adulta de cómo tú vienes de un negocio o de la nada ya después de los 40 y pico que fue cuando yo empecé casi a los 50 cómo tú logras esa transición es conjugando un poco de todo lo que se ha dicho lo primero es identificar tu necesidad yo tenía el la necesidad mía era obviamente económica y bajo una crisis económica y una crisis emocional por un divorcio y una partición entre comillas de lo que se llama la familia y un hogar entonces al tener una edad adulta con una crisis económica ¿qué yo podía hacer? lo que yo podía hacer con las manos lo que yo tenía con las manos y con la cabeza nada más yo no podía invertir no me llevé de nadie solamente de eso mismo de mi corazón de mi intuición y de mi necesidad ahora bien cuando yo tomé esa decisión yo tomé una palabra que esa sí la escribí y todavía la uso mucho cero complacencia cuando yo digo cero complacencia yo la sigo hoy después de siete años casi siete años usándola diariamente complacencia empezando por mí misma dejando afuera todo lo que era el confort no solamente el confort de los teneres el confort físico y mental la complacencia hacia los demás dedicarme cuerpo y alma en hacer un producto que marcara la diferencia eso mismo que decía Risi que cuando mis clientes y yo dijera que el mejor hummus del mundo era que iban a recibir el mejor hummus del mundo con la calidad que yo la gente que me dijo a mí creo que lo dije lo he dicho mil veces que yo estaba loca pelando los garbanzos a mí no me importaba que dijeran que yo estaba loca y yo seguía y yo seguía y yo seguía que yo estaba loca poniéndole carne a los quipe por afuera que yo estaba loca en muchísimas cosas llegó a un nivel que yo creí que yo estaba loca y de verdad yo estaba loca y yo soy loca pero yo soy una loca apasionada y segura de que cualquier mujer cualquier hombre podemos caer en cualquier tipo de crisis y levantarnos pero levantarnos con tres cosas principales fe fe en Dios pero fe en uno mismo en uno y contando con uno cuando yo digo fe en Dios es que yo le pido nada más salud y sabiduría con mucha disciplina y ahí va la cero complacencia cero confort organización está dentro de la disciplina y mucha entrega mucha entrega demasiada entrega que el cliente vea que tú marcas la diferencia que están para ti que es un ser humano que necesita que tú le que cuando te contratan a ti que tu dinero que su dinero vale eso es lo que yo me propuse y yo lo he logrado que su dinero vale un peso que alguien invierte en mí es un peso que van a recibir para atrás y cuidado si no es siempre más tengo una anécdota de cuando empecé me contrataron para 1500 rellenitos de paja señores yo duré tres días amaneciendo haciendo porque no tenía ayuda los rellenitos de paja yo los conté uno a uno tengo a mi amiga Eileen que me fue a ayudar a empacar para esa boda donde yo lo conté uno a uno y alguien después me dijo ¿y por qué tú lo cuentas? y yo le dije ¿tú sabes por qué? porque yo era de las locas que yo pedía 300 pastelitos y yo le contaba y siempre faltaban dos o tres y a mí eso me daba cuerda entonces yo me he quedado con esa costumbre ustedes me pueden encargar a mí ahora mismo 1500 adeparas que ya se hacen en menos de dos horas gracias a Dios y pueden ver y lo pueden contar puede haber 1501 pero no nunca 1499 porque yo aprendí y lo hice ya con un estilo de vida el respeto al cliente en otras palabras lo que dijo Risi tu palabra y su dinero y su tiempo y entre un conglomerado de tantas personas a las que admiro y respeto muchísimo y sigo el orden de la jerarquía y respeto a las que tienen a los que tienen mucho tiempo cocinando por su grado de jerarquía y de tiempo en el negocio entonces ahí más me siento agradecida cuando me eligen a mí pero si se puede no importa la edad lo que hay que creer es en uno mismo y tener la voluntad y pidiéndole a Dios pero tener una palabra firme y también otra cosa que lo que tú digas por esa boca se te refleje en ti y en tus productos se refleje en ti y en tus productos todo lo que yo digo y por eso vivo ahí, ahí, ahí con mis hijos con mis empleados lo que yo digo yo lo cumplo entonces eso es muy importante tengo aquí una pregunta que nos hace que la remite Daniel Julián y va para ambas él pregunta que ¿cómo trabajan ustedes que han manifestado la calidad en los productos que ustedes vamos a decir que venden en sus respectivos negocios y que tratan de brindar una experiencia agradable al cliente que ¿cómo trabajan la mejora continua y la variedad en el negocio? no sé si pudiste escuchar decir ¿cómo trabajan la mejora continua y la variedad en el negocio? la variedad en los productos por ejemplo ¿tú me oyes Pacho? sí, sí adelante por ejemplo en el caso nuestro que iniciamos apenas hace tres meses ya nosotros estamos recibiendo aquí en nuestra pastelería ah, porque todo esto yo comencé en mi casa y ya mi casa era un caos porque ya los plos pedidos eran muchos y ya eran muchas cajas de cajas cajas de envases plásticos ya eran y tuve que mudarme yo tengo una casa que te la tenía vacía frente a donde deciré justamente y ahí mudé a Little Beast y estoy usando también la propiedad para próximamente tener unos salones pequeños de eventos para solamente de 8 a 12 personas entonces ¿qué pasa? que ya nosotros estamos teniendo aquí en la colmena que así que se llama la casa donde vamos a tener los eventos un entrenamiento todos los sábados del Infotep para mejorar los procesos porque no solamente nos hemos quedado con los entrenamientos que yo he recibido sino que estamos cada día avanzando más entonces todos los sábados nosotros de 9 de la mañana de 8 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde tenemos un instructor del Infotep que viene con nosotros a mejorarnos los procesos y las cosas que nosotros queremos ir afianzando crear nuevos productos etcétera etcétera o sea que nosotros estamos en esa y la calidad todo el tiempo usando los mejores productos del mercado la mejor harina la mejor mantequilla local porque para repostería también usan una mantequilla extranjera pero nosotros no queremos el sabor dominicano por eso te decimos bizcochos dominicanos del mundo y si le cambiamos la mantequilla local le cambiamos el sabor no es el bizcocho dominicano que cuando ustedes recuerdan los olores de los hornos de sus abuelas no va a parecer igual si usamos otros ingredientes entonces usamos toda la materia prima que usamos aquí para hacer nuestro bizcocho es la mejor local apoyamos lo local entonces en ese sentido creo que puedo contestar lo que dice Daniel en el caso tuyo decirle cómo esos kippes cada vez son mejores cómo ese 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 hubus cada vez se supera cómo cómo aplicas la mejora continua y esa variedad de productos que siempre tienes inmuna con una diversidad muy amplia sí primero quiero porque yo muchas personas me preguntan muchas personas me consultan y muchas muchos emprendedores en la cocina han surgido por crisis económica entonces cuando tú surges así voy a hablar en el antes y en el ahora un poquito en el antes cómo yo empecé a capacitarme yo me autocapacité me autocapacité porque no tenía dinero para pagarle a nadie no tenía en qué invertir sí hubo amigas y quiero mencionar sus nombres aquí como Lorena eh Lorena del supermercado extra eh me regaló un curso eh con Débora Débora de Chef Delicia eh me aconsejó bastante pero yo investigué mucho y yo busqué mucho en el término y yo leí mucho que son muchas horas que te confundían no importa era lo que yo tenía a mano yo busqué muchos libros de antes yo traté de recordar mi mamá traté de recordar aunque era una comida de hobby casera para la familia tomé sus libros pero yo me fui autocapacitando sobre todo con mucha lectura cuando no se tiene ahora bien después ya que yo pude invertir nosotros yo me anoté en el Batkin Culinary Center eh para reforzar muchos conocimientos invertí propiamente en lo que hacían en Santo Domingo que espero que eso vuelva con los chefs más famosos yo invertí en cada vez que iba en un viaje iba a restaurante aunque fuese uno donde estuviese no tenía que ser de un chef famoso pero sí de algo puntual donde yo me daba recuerdo en Bogotá que yo fui sola a un restaurante y yo empecé desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde del 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde yo sola pedí una cantidad de comida y yo se lo expliqué a lo mozo para ir probando yo también cuando fui a Colombia contraté a la a la que eh entrena las mises en etiqueta y protocolo y de ahí me retroalimenté y ya cuando de verdad ahora en diciembre pudimos en octubre noviembre diciembre yo contraté a las personas a unos venezolanos de fuera que estaban en ese momento en Santo Domingo que me dieron una asesoría maravillosa de gastronomía se llaman el grupo gastronómico una una asesoría excelente eh y como yo les dije a ellos el maestro llegó cuando el alumno estaba preparado no solamente preparado económicamente para poderle pagar sino preparado para entender y ellos hacerme ver todos los errores que yo estaba cometiendo ellos estuvieron conmigo en la candelar en diciembre finales de noviembre Thanksgiving metidos el día entero en la cocina observando y viendo como yo trabajaba entonces de ahí empezamos porque aunque ustedes no lo crean las recetas estandarizadas estaban solamente acá no escritas y yo me las sabía de memoria hay cosas que todavía siguen en mi mente y digo que se las voy a escribir a mis hijas para que la tengan y y está todo estandarizado ya gracias a Dios pero ¿qué hace que los kipes cada vez estén mejores? bueno ustedes saben que son productos que van variando y más ahora con la cuarentena yo lo pruebo la calidad sigue siendo yo el termómetro de calidad hasta ahora sigue siendo yo yo todo absolutamente todo lo pruebo y como dice una de mis empleadas el otro día pasó algo con un jugo que se lo encontraron un poco más de azúcar que lo normal ella dice doña la verdad es que el diablo siempre anda suelto porque es la primera vez que usted no pruebe el jugo o sea que el estándar de calidad lo tengo yo en mi paladar y ya ¿cómo vamos haciendo la variedad? yo soy muy inventora yo investigo mucho yo busco mucho yo mezclo mucho y aunque eso me lo han querido prohibir tanto mis hijos como estas personas que me han asesorado eso es lo que me da vida yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no es que te moleste pero yo sé que que te voy a hacer una pregunta que yo sé que en principio no es que te moleste pero que quizás en el negocio en Muna yo sé que eso tiende a que tu rostro cambie y es que ¿qué hace cuando estás en Muna y un cliente te pide cachú para ti? con una linda sonrisa le digo que no que en nuestro negocio no que yo voy a inventar un cachú que no lo he inventado diferente que vaya acorde que hay picantes el otro día probé un en ciriracha cachú que me gustó pero lo que pasa Pacho es no es solamente que es algo ofensivo yo no lo siento ya como ofensivo porque soy parte de la cultura en todos los sitios que hablamos de un producto diferenciado en todos los sitios hay cachú para los kipes en el de nosotros no porque ese es el verdadero kipe libanés casero y del pueblo de Misdiara que es de donde es mi mamá y de donde surge la cocina libanesa de cada libanesa es de donde viene la mamá y es que se aprende y se adapta las recetas entonces yo no tampoco hay personas que han llevado su cachú yo no me ofendo ese es su paladar pero yo nunca voy a tener un cachú aparte de que yo no soy de cachú entonces como yo no soy de cachú yo no voy a tener el cachú yo sé yo te hice la pregunta a sabiendas pero para que el público que nos acompaña sepa que allá no se utiliza el cachú para el equipo entonces ya para ir resumiendo quiero hacer una pregunta a ambas quizás Risi puede iniciar que es la que su entendimiento es vamos a decir muy reciente Risi ¿cómo tú vislumbras a Little Biz dentro de cinco años? ¿cómo lo ves? mira yo voy a volver a los viajes o sea que es bueno que la audiencia sepa que Life Tour va a seguir y vamos a seguir viajando lo que pasa es que ahora mismo las condiciones no están dadas para viajar entonces ¿qué yo estoy haciendo? yo ya he involucrado a mi hijo postizo hijastro hermano de mi hija que también con la pandemia perdió a su papá y también perdió su empleo en Zona Franca él es formado en licenciatura de administración de empresa trabajaba en logística en una empresa de Zona Franca y en el recorte que se hizo en su empresa él quedó fuera entonces yo dije bueno esta es una oportunidad para que tú vengas conmigo y aprende el negocio porque yo cuando los viajes vuelvan voy a volver a los viajes y este negocio va a ser de ustedes todos si Samasiel decide venir a República Dominicana de nuevo pues va a tener a Little Beast mientras tanto aquí está Bencito y Bencito está aprendiendo todo de hecho claro yo digo que la juventud cuando viene con una formación académica y de procesos y de logística todo lo coge fácil o sea Bencito ya sabe todo el manejo sabe las recetas sabe hornear sabe batir sabe tanto como lo lo hago yo entonces Little Beast yo lo veo grande en la medida de que Bencito que se va a quedar a cargo del negocio le ponga todo el amor la pasión el empeño la responsabilidad y la disciplina que amerita yo creo que sí que va a ser grande en el caso tuyo deciré cómo ves a Muna en cinco años ay Pacho esa es una pregunta que lamentablemente yo no yo vivo el día a día y aunque mis hijos tienen sus planes sus sueños sus proyectos yo no veo nada de aquí a cinco años nunca me he visto de aquí a nada yo amanezco hoy le doy gracias a Dios y si me acuesto le doy gracias todavía por estar viva y amanezco al otro día cuesta ejecutar lo que hay y claro con echar adelante me despierto cada día y todo lo que estoy haciendo es para dejarle un negocio a mis hijos a mis hijas pero igualmente se lo digo el día que ellas encuentren otra cosa que les apasione más o que les deje más o que quieran ir del país las puertas están abiertas esto es como estamos viviendo por eso que yo lo llamo algo casero algo familiar por eso que me pelean de que yo invento mucho que yo le digo a todo el mundo que sí que yo de buena primera me dicen ay pero yo quiero algo diferente yo de una vez hago una receta y no sé los costos bien porque todavía y yo quiero seguir así haciéndole ese enfoque como como que si fuese en mi casa y yo te invito y tú te vas a sorprender con lo que vas a comer pero aquí la diferencia es que tú me pagas para eso entonces de aquí a cinco años yo no me veo yo nada más me veo te juro que me veo hasta el domingo que es mi último día de trabajo cumpliendo todos mis compromisos felices con mis clientes ya después yo no me veo ni para el lunes ni para el martes yo tengo un chat muy bonito de anoche de una persona de fuera del país que me contrató para el martes y yo le dije podemos retomar el lunes o sea el lunes yo sé si voy si estoy viva y estoy viéndose yo no me veo de aquí ni siquiera de aquí al martes así es que yo trabajo ok decide para un cliente nuevo que va a Muno dos productos que tú recomendarías que son los que tú pedirías mira si me preguntan a mí para yo comer yo yo o sea como mis hijos ¿cuál de los tres tú quieres más? los tres entonces serían todos yo tengo si no si quiero preguntar por su paladar entonces pero si no le voy a preguntar ¿cuál es tu paladar? esto lo otro que te gusta si tú tienes alergia nada de esto definitivamente yo le diría hummus y quipe y luego ya vienen los rellenitos de parra y vienen las otras cositas pero si tú me preguntas a mí hummus y quipe incluso yo no soy vegetariana por los quites ok Risi en el caso tuyo ¿qué bizcocho? ¿qué recomendación? ¿qué pastel? ¿tú recomendarías a un cliente que vaya por primera vez? yo sé que depende mucho de la ocasión pero no, no, no tú sabes como los bizcochos nuestros son todos desnudos no importa la ocasión porque van a ser todos iguales no tienen relleno no tienen el lustre no tienen nada es desnudo ahora bien según nuestra experiencia por la cantidad de pedidos que hemos tenido el Marmor Cake de Little Biz yo pienso que es el que tiene mayor impacto en la en los clientes porque bueno primero primero porque nosotros hacemos dos masas una de vainilla y una de chocolate y la de chocolate es a base de yogur y hacemos ese beteado ese marmolado de dos masas diferentes y el precio es igual a cualquier otro bizcocho todos los precios de nosotros tienen el mismo precio el de chocolate el red velvet el de vainilla tienen el mismo precio entonces la gente cuando prueba el de nosotros lo compara con otros y de verdad que la calidad es muy superior porque la mayoría de los Marmor Cake que hay en el mercado es que toman un poco de la masa de vainilla le ponen cocoa lo mezclan y hacen el beteado pero el nuestro es dos bizcochos totalmente distintos y hacemos la mezcla de las betas y de verdad que es una delicia entonces acompañado de la crema o ya sea de Nutella o sea de avellanas y chocolate o ya sea el cliente coge su crema como la quiere acompañar o de dulce de leche o de naranja o sea que de verdad ese es el que más sale el que más gusta y de verdad que sí bueno el tiempo se agota y es lamentable porque con dos panelistas como ustedes pues el tiempo pasa volando y pudiéramos seguir conversando por bastante tiempo pero debemos ajustarnos al tiempo programado entonces desde la comunidad de emprendedores de CAPEX en su sección emprendedores que suman valor quiero agradecerles tanto a ti deciré como a Risi en su disposición esa forma llana de comunicar su experiencia su testimonio las felicito las felicitamos en ese sentido y le agradecemos enormemente que hayan participado en este panel entonces ya antes de yo finalizar de manera formal me gustaría así que de manera muy resumida y a manera de despedida pudieran compartirle a estas personas que están próximos a emprender ¿cuál sería el mejor consejo que le daría a ustedes? ¿cuál sería? el mejor consejo para una persona que esté pensando en emprender si de manera breve si es de mi parte que se escuche esa misma persona lo que tenga adentro lo que desee y que le eche ganas como le dije yo a Risi dale para allá si tú te aseguras de lo que tú quieres y de lo que tú haces pero nunca te traiciones ni con tu palabra hacia ti misma ni con ni con tu calidad no seas complaciente para hacer quedar bien al otro sé complaciente con tus clientes pero no te traiciones nunca ni a tus deseos ni a tus principios ni a tus sueños ni a tus anhelos pero sobre todo a tus productos al producto que sea no lo traiciones bendícelo y hazte un aliado de él y vas a ver la recompensa para atrás gracias en tu caso Risi que persigan sus sueños que no miren obstáculos que traten de hacerlo que no echen para atrás ni para coger impulso que sigan ese sueño lo que su corazón le dice que escuchen su corazón y tú vas a ver que las cosas le van a salir siempre poniendo todo en mano de Dios todo primero en mano de Dios y luego perseguir sus sueños gracias bueno hemos compartido este panel súper interesante con de decir y con Risi Soriano yo quiero invitarles a todos los a todas las personas que están presentes para que vayan separando en su agenda el próximo viernes 21 del mes de agosto porque en la próxima edición de emprendedores que suman valor vamos a contar con la presencia de Katherine Motica que es la fundadora de una página en internet que probablemente muchos de ustedes la han escuchado que se llama Jumpéame que es una página que se encarga su misión es recaudar fondos para emprendimiento social ella hace una labor sumamente interesante y la vamos a tener ese viernes 21 de agosto de todas maneras invitarlos como siempre a seguir las redes de CAPE tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter con arroba CAPEX RD en las redes de CAPEX van a encontrar todos los que son talleres los live que hacemos en Instagram las actividades de los emprendedores y quiero mencionarles que para la próxima semana como estamos muy de moda en este tiempo de pandemia con las plataformas de video llamada nosotros en una semana el viernes 24 vamos a tener una introducción a la plataforma Zoom de 6 a 8 el viernes 24 la inversión que tienen que hacer es 800 pesos y aquellas personas que quieran aprender perfeccionar el uso de la herramienta pues los invitamos a que puedan participar de ese taller que será el viernes 24 entonces desde CAPEX Centro de Innovación y Capacitación Profesional le damos las gracias a todas las personas que se han hecho presente para compartir con Desiree y con Clisi su experiencia y su testimonio para que sirva de base para que sirva de estímulo a muchos de los que están participando y los que verán después esta grabación para sus emprendimientos así que deciré gracias por tu participación por tu entrega gracias Crisi y gracias a todos los que están aquí presentes gracias gracias bueno que Dios los bendiga y que tengan un feliz resto del día y un feliz fin de semana hasta la próxima entrega de Emprendedores que Suman Valor adiós gracias gracias